A continuación le presentamos el artista con Mako Torra del Bajo Mundo, Henry Free, dame mi luz. Que suene diferente, Tibigun, que le haga el coro, y Donati, que le haga el puente, que tenga un flow así como Delerre, Delerre, Yaisel, que monte durísimo, y Honguito, que lo cierre, monto a Harrison, que brille, porque el loco une tres, y el Amador, porque no suena el disco, si no se habla de ella, el alfa de una vez, internacional al instante, al mayor, pa' que le monte un güey, como lo de antes, al fóter, pa' que traiga flow de ahora, el cirujano, y a secreto, pero en esa parte, pónganmelo un piano, a Cali, que le monte un ay, 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 Kiko, el crazy, que rapeé, como cuando vivía King Price, monto al Cherry, que durísimo, pero en el mismo disco, que se desacate, y le hago una tiradera todito ¡Ay, claro! ¡Viral ese, interpeo! Positivo, positivo, todas las artitas comentan ahí, gracias por el apoyo a todito. ¿Ese Frital se hizo viral? Sí, sí, un millón de views en Instagram, gracias por Dios, el tito tiene como un medio millón, trabajando. Henry Free, ¿tú eres de dónde? De Herrera, Herrera, Libertador, Loque 4M. ¿Qué tiempo tú tienes trabajando en el movimiento? Ya, música profesionalmente, yo tengo tres años, tres años. ¿Y quiénes son los artitas que te han dado ese apoyo? Porque hay muchos que son de boca con cranberry, pero hay unos que apoyan de verdad. ¿Con qué? Con cranberry. ¿Lo traes de nuevo? No, eso viejo. No, eso viejo. Hay para, hay para artistas que me han dado amor de verdad, John Gatillo, mi rey, Te Quiero Pila, eh, déjame ver quién más. Mimo Bigoblin, yo he visto qué. Bigoblin, también Tativo Diente, que es mío feo también. ¿Tú has sentido para de algún artista? Porque a veces, nosotros hacemos análisis aquí, y decimos que hay artistas establecidos que cuando ven a un nuevo, como que uno le siente la para, eso es verdad y lo ha sentido. Yo he sentido, yo he sentido que ellos tienen para, yo he sentido, yo he sentido que ellos tienen, pero yo no, porque yo sé el potencial que yo tengo, pero ellos, yo siento, algunos, ¿me entiendes? ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Hay algunos por ahí, yo no sé. ¿Y cómo tú mide eso de que tienen para? ¿Cómo tú sabes si tienen para? ¿Con cuáles tú te has juntado? Con Nebula. Oh, tú los media están en el mismo estudio, creando una idea, tú sabes. ¿Con cuáles te han juntado en el estudio? Con todito, todito son miedos, mongres que los toditos. Habla sin miedo. Sueltenme, eso que no va a mencionar a nadie. Miren esto, me dio pa' esto, caga más atrás. Vamos a ver si los artistas dominicanos hacen dembow por cultura o solamente un puente para progresar. Ay. ¿De dónde tú conoces el dembow y quién te inspira para grabar? Y si tú estás en otro género, explícame eso de por qué a ti te da para el dembow. para uno saber si es como antes, en la época de ustedes, que la gente hacía rap y era rapero de corazón. ¿De corazón con pasión? ¿Sabéis tú eres dembocero de corazón como manllado o eres un enganchado como un pecho? No, en verdad, en verdad el dembow, yo lo siento, me gusta hacer dembow, pero yo vengo viendo el dembow a los mismos pepe. Yo tenía mis cdc de los pepe y de todo, y fundí con los pepe, con el mismo chimbala, con los pies en ese tiempo. Con los pies, con los pies. Sí, sí, sí. Exacto, yo bajé hasta bailaba. ¿Cuál es tu amiguito de rap que como que te decía de que el dembow eso no está? No, yo nunca tuve de que esa influencia de que de los panas míos, así de que con música. Ninguno me influenciaron de que en música. Ya la música, yo vine cogiendo en la escuela con eso de los fritales. En la escuela nadie improvisaba más que yo, ustedes saben. En la escuela me iban a buscar de los cuyos. Espérate, ¿y por qué dembow y no rap? Porque en Herrera son más raperos que demboceros y la costora tuya es de rap. No, en Herrera hay pila de rapero duro. No, porque dembow dime tú, como el dembow es ya para que vean a uno, pero ya el rap es más respeto. Ok. Yo me considero más rapero que demboceros, ¿me entiendes? Dembow es ya para que conozcan a uno. Perfecto. Ah, pues espérate, ¿tú escuchaste lo que él dijo? Claro. Repite eso otra vez, ¿cómo es que tú te consideras? Dembow es ya más rapero que demboceros. Escuchaste, ¿dónde? ¿Él se considera más rapero que demboceros, que el dembow es como es? El dembow es ya para que conozcan a uno. ¿Y por qué aquero? ¿Y por qué aquero? ¿Y por qué aquero? ¿Él está en el puente del progreso? En el puente del progreso. Ah, ¿sí que se llama el dembow? Pero yo no tengo el dembow. No, 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 no. Todos los raperos. ¿Por qué él dice? No, eso es para yo el puente. Entonces, coño, hay un ritmo que él que está representando porque el rap, hay que dejarse de p***as mentales. El rap ni era de aquí. la apropiación cultural existe la apropiación cultural tú asumes un género por ejemplo el merengue no es de puerto rico no y hay merengue el merengue bomba que nace de los rosarios es el merengue que ellos asumen la línea de merengue entonces yo veo como que tú el que uno le pregunta que era pero no porque el dembow uno se busca su cuarto entonces porque aquero sea un ritmo que está llevando a los no 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 yo no yo no lo quiero yo lo respeto el dembow yo lo respeto pero por algo lo hago en verdad y me gusta y me lleno con el dembow me entiende pero que el dembow sinceramente yo lo veo muy fácil y no es fácil hacerlo pero yo lo veo muy fácil tú lo estás cualquirizando el dembow entonces tú no eres el dembow exacto porque tú acabas de decir que tú eres más rapero una pregunta es se siente más placentero decir yo soy un rapero que decir yo soy dembow ser el respeto claro claro entonces pues mira lo que yo hago con los raperos muy bonito y jay wang es más que tú hey no manolai así no me el rober la cara ya ese le maqueto manolai no ese maldito respeto me lo paso por el culo de los raperos esto es cuarto cuando estamos después que pedirle caja que muchos raperos que mueren en indigencia muchos raperos murieron en indigencia come mierda hablan de los productores con cual productor tu fluye mejor de lo que ha trabajado con lo que yo yo puedo decir que en el área del dembow porque ya lo hubiera trabajo con arroz él tiene disco de oro ya mi regalo con arroz pero en el dembow yo me pegué y él se pegó ahí mismo nos pegamos los dos juntos en el área del dembow que él sabe lo que estoy diciendo y zz yo no lo había escuchado yo lo he escuchado duro también hebreo durísimo un productor nuevo que conectamos un éxito ahí el de el grabón de chael como tú logras llevan de chael porque es un bobo bueno de chael se llega por la misma vibra la misma el mismo trabajo que venimos haciendo las redes sociales me entiende pero te contacta él él te contacta que lo me contacta el man y el del fútbol respeto para ti cariño pero duro usted ha escuchado la salsa que dice no hay cama para tanta gente que va mencionando muchos salseros van diciendo las cualidades entonces en el verso que rápido prácticamente lo mismo cada embocero que me sirve mencionado escuchen esa salsa porque si pero alguno de ellos no va a salir mal o ahorita te sacan eso es un fanático mío tú eras mi fan la oyeme el verso que más le dolió a tosicro a mi hermano tosicro fue mi ídolo es el lápiz el tuyo esto era el bambino eso le dolió oye más vas a que se usa en contra luego o sea que te lo vas a guardar cuando tú está allá arriba te lo vas a decir mira todo está bien porque yo soy de la artista que le tiro de m a todo el mundo y no lo borro el mensaje cuando yo me junto con ellos le digo mira el de m te escribí pila uv y te que tienes la diligencia fun y los abrazos de todo el lápiz menciona monkey black también en uno que dice tú escucha el mami y a mí me tripea monkey black a ti te gusta maná cuando el tiempo dio la razón el tiempo exacto el tiempo que el tema que tú dices de la tilapia háblame de ese tema cómo se dio ese tema cómo tú lograste que llegara donde llegó todo eso eso todo fue dio en verdad porque ese tema yo no no lo compuse ni para mí eso yo sólo escribí un panameo y él no lo pudo decir en el estudio como así yo sólo escribía el primer disco él me dijo soy títo que él me entiende uu quiero hacer un disco y yo le compuse el disco me entiende entonces en el estudio su primera vez grabando no lo pudo decir y yo le dije ven déjame decirlo yo y lo dije ya déjalo así se hizo el vídeo lo soltamos puertito tenía como 20 mil vídeos en dos días el hueso gracias háblame de este chamaquito de regla de baby que habla la gente de los bebés de los bebés de todo el hombre él está bien el público del hombre para el público de regra de ella del blog para el público de regra lo artista ellos tienen dos condiciones son más jodones que el diablo con la música pero son muy jodones con la música ella no se pega todo el mundo sabe que hay gente pegada aquí con dembow y a ella no le importa si ellos son más jodones ellos apoyan porque yo nunca he visto de los bebés que siendo de que un duro ahí adentro no claro claro ahí apoyan de verdad una cosa que un artista se puede pegar en herrera por ejemplo allá y hace fiesta ya vimos un ejemplo yo no vi todo eso no yo porque un artista local para que todo un niño es algo de herrera herrera tendrá sus altitas pegados tener eso era como un pueblo rey tiene un herrero pegado el movimiento de merengue el de mambo de mambo era mayormente de allá de herrera y se pegaban allá mismo hacían fiestas el proceso en el sentido de que por ejemplo están sonando en una calle por ejemplo y no quieren cantar con eso quieren pegarse en el país entero puede ser que esté pasando eso en este momento yo conocí a chimbala en el 2009 2010 cuando salía a la calle a joder pero en herrera chimbala nadie sabe como yo no eso ahora cambió porque claro en herrera entonces tú me estaba diciendo ahorita que te le hicieron 20 mil más de 20 mil vídeos en dos días como se logra eso digo yo te estoy diciendo yo nunca le invertí un peso a lo digo mío estoy esperando un no yo lo que estoy esperando una gente tú sabes que es que se no que se quiere hacer más rico de lo que bolsa un involucrador que voy a dedicar y tú eres duro yo ando atrás de una gente con conocimiento que quiere ayudarme para que se aprendan mi cara el mundo tiene que escucharme que me guíe por donde no que quiera venir pusame para que la vaina explote porque ya yo se pegame que primero van usame normal tú y claro de eso él involucra un proceso y la fama viene con eso pero no quiero una gente que me invierta dos tres pesos para que mi carrera fluya y después que me metan preso que se lucren con lo mío yo soy música tirada tú te imaginas el menor tres años de carrera frisa que después que éramos chai ellos no te quieren soltar y tú por una guaguita y cadena te dejaste usar como no sevilla cicatilla te van a pintar un menor que se crió en un bloque calleja un atrás te vamos de apartamento visa dieta de 10k un bollo de dólares dime tú quién no va a firmar pero eso fue eso fue eso fue como metiendo todo el tita pero hay muchos raperos que yo mencioné no no puedo hacer pues yo voy a ser uno de los raperos atención atención que tú quieres coño para la gente tuya no es que yo digo que para escribir ese tipo de vaina porque lo que estamos hablando por ejemplo él dice que el dembow se le hace fácil pero para escribir ese tipo de papera repórtate conmigo tú sabes que tú estás caliente tú me de un disco y de ton que que pasó con papera se hizo un disco que se llama traidora tiene 4.4 millones no con él no pasa nada lo que pasa es que no porque ahora es difícil porque el tuyo funcionó entonces el mío vamos a darle al mío para que el alfa le debe uno todavía al mayor y nadie dice el mayor no está esperando ese tema para poder seguir subiendo porque mayor está red no necesita el mayor dijo que le pagó bueno lo de papera es que hicimos el disco como le dije me entiende se hizo el disco ya funcionó me entiende entonces después ya pasó el tiempo que lo capaz pero no tengo un disco con una vaina digo está bien vamos a subir como monta te si tú quieres subele dos posts y un videíto para ti y ya y olvídate que tú ten el tema yo creo tú sabes utilizar algoritmo me entiende porque esto funciona con algoritmo y tú está claro que yo lo necesito porque cuando hicimos ese disco contigo que yo lo grabé contigo me entiende te sumó mucho en tu carrera porque en ese tiempo te tildaban a ti de tiktoker y con ese disco yo siento que fue que tú rompiste la la frontera que buff para allá pero papera te lo debas de esa valla pero papera el tapero eso es quizá tiempo que le ha faltado pero papera ayúdalo y porque hay que porque por ejemplo págale si págale págale si ayúdalo págale por qué hay que esperar y que tú me grabó un tema y después uno por qué no se pueden grabar dos temas y uno mira que sucede mucha gente lo que hace que no lo graba de una vez porque recuérdate que hay que grabar algo que sea actual que pueda funcionar exacto exacto y el tiempo pasa ahora el problema es que muchas veces la agenda de ellos no les permite pagar el tema mira ahora pero papera le va a pagar porque papera es bien papera es bien papera no le va a pagar mira vamos a tener que hacer otro contenido contigo en otro momento si es no lo que pasa actualmente para ir cerrando entonces para hacer la agenda actualmente que es lo que tú estás trabajando el tema que tú estás trabajando ahora que es lo que se está moviendo y el enfoque actualmente estamos trabajando el amiguito mío disponible en youtube tenemos un tema con jon castillo que va para los 400 mil views orgánico no lo ha invertido ni un peso me entiendes mi amiga leal se llama buscarlo por youtube también le gustan todas que eso también canal de youtube ap un millón otro batema viene por ahí me entiendes bellaco raro respeto pa ti mi rey un frital ahora un frital ahí bellaco es el mejor de herrera eh que loco un fritalito un fritalito oye algo estaba en el sótano donde la señal ni siquiera entraba en el medio del mar me hundía por más que nadaba toqué fondo hablé con dios y me pregunté si me escuchaba pero en ese tiempo no entendí que a mí me preparaba que no era casualidad cuando el entorno me limpiaba tampoco toda la gente que en contra a mí aportaba mucho menos esa mujer que me decía que me amaba todo eso fue para que hoy en día el plan funcionara me tocó aprender a la mala y aprender de mi fracaso y voy para el bizcocho a mangas a mis pedazos que paso por paso fue que a mí me esperó error